Son todos las mujeres hoy en día, ya no se vale soportar los malos trastos. Alza la voz y eres la víctima callada, de esos malditos maladrines pelagando. Depende que esas bestias anden sueltas, hay una selva y solo tú tienes la llave. Usa la planche, la que adoro, lo que sea, y darles tú o loco ahí donde ya sabes. No tengas miedo por la noche que los veas, donde la viente te harás como se avanza. De aquí las mujeres mandan. Y usas cosas de pasiones y de dama, lo dejo por el desconserrado de los santos. Haz decidible que te cumplas como hombre, o te comprase o te dé una ayuda. Hoy las mujeres ya no somos congolistas, que por la hora de soltarnos el cabello. Hoy no se entrega la cena completita, no tan para el gasto o negamos los papiros. No tengas miedo por la noche que los veas, donde la viente ya verás como se avanza. No tengas miedo por la noche que los veas, donde la viente ya verás como se avanza. No tengas miedo por la noche que los veas, donde la viente ya verás como se avanza. No tengas miedo por la noche que los veas, donde la viente ya verás como se avanza. Y aquí las mujeres mandan